Desde la tarde del jueves 16 de abril, una cantidad considerable de personas se fueron reuniendo en el perímetro ferial con el fin de recibir de manera oficial la edición 187 de la Feria Nacional de San Marcos. Esto bajó una algarabía que parecía como si ya hubiese iniciado la verbena abrileña. Antros, bares y el andador Cotapani lucían a reventar. Y a unos segundos de la medianoche comenzó la cuenta regresiva sucedida por una intensa lluvia de bebidas espirituosas. Con esta desmedida fiesta que arrojó 25 detenidos, arrancó oficialmente la Feria Nacional de San Marcos 2015. Pero después de la tormenta llega la calma, después de la parranda la resaca y así luce el perímetro ferial, que ya muestran sus andadores los primeros soldados caídos de esta guerra contra la apatía. Pero la feria aún no luce su mejor cara, pues apenas a unas horas de haber iniciado, Cualdamicela se retoca el maquillaje esperando la llegada del galán para la gran noche. Los primeros cabritos ya tradicionales de los restaurantes sanmarqueños se empiezan a asomar por las ventanas de las terrazas, esperando la llegada de miles de visitantes de México y el extranjero. Mientras el reloj nos dice que ya inició la Feria Nacional de San Marcos y que ya solo nos quedan 23 días de feria. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.